4 sobre 36 elevado a la 3 medios. Siempre que veamos en el exponente una fracción, vamos colocando una raíz. Y dentro, todo lo que estaba entre paréntesis. Ahora, el que está aquí arriba viene como exponente. El de abajo viene acá como radical. Pero en el radical cuando es 2, no hace falta colocar. Se sobreentiende que está ahí. Primero desarrollaremos esto. A ver, dos números iguales que multiplicados te de 4. Súper sencillo, ¿verdad? 2 por 2. 4. Aquí están los dos números iguales, o sea, salió con 2. Por eso va 2 acá. Abajo, igualito. Dos números iguales que multiplicados te de 36. 6 por 6, 36. Por eso es 6 su raíz. Ya está. Y ahora el exponente 3, que colocamos paréntesis grande porque este 3 afecta a todo. Ahora, antes de aplicar el exponente, nos damos cuenta que adentro el 2 y el 6 se pueden sacar mitad, ¿verdad? Aprovechamos. Mitad de 2 es 1. Mitad de 6 es 3. Ahora sí. 1 que quedó acá elevado a la 3. O sea, este 1 vamos a multiplicar 3 veces. 1 por 1 por 1, 1. Ya está. Abajo, igualito. Este 3 que quedó acá lo vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces también. 3 por 3 por 3, 27. Respuesta.